hola hola vamos a esperar que la gente se nos conecte por ahí hay 16 personas conectadas vamos a ver vamos a ver a la gente para que se conecten y vean esta transmisión que vamos a ver por acá ah y y y y y y y y y a la gente que se conecte en youtube para que vean el mambo de venido huira de nuevo otra vez a la gente de mahatta hebron nueva york entero le mando un saludo de parte de richard mi bien amigos aquí en la ciudad del gombo de christie estoy ahora compartiendo con richard piano mi empresario el escorpión de nuevo otra vez ok melido entonces por ahí tenemos una cuanta persona conectada vamos a saludar por ahí a laura santo que dice hola roberto cuello grito dice soy un admirador de médicos toda la vida nazi paulino dice buenas tardes para este bello grupo bendiciones vamos a ver george contreras dice que lo que papá meta mano y pues sí vamos a esperar que todo se conecte vamos a calentar la pista muchachos vamos a iniciar con una introducción cita para ver cómo suena ok para que a esperar que la gente se conecten y ahí empezamos con esto vamos a ver vamos a ver que lo dice el maestro adolfi ahí de repente que no 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 o que no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los señores recuerden compartir la transmisión por favor y denle para allá. Gracias. 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 Gracias.